La Presidenta Municipal, Márbara Boteño, San Miguel Álvarez, que es suerte, ahora está presente, en este momento, la licenciada Márbara Boteño, ser Presidenta Municipal de León, Juan de Juárez, aplaudo a ser Presidenta Municipal. ¡Viva Márbara Boteño! ¡Vete a que repete! ¡Sí, señor! ¡Viva la ciudad, Presidenta Municipal, Márbara Boteño! ¡Márbara Boteño! ¡Váyanme, váyanme! ¡Viva la ciudad, Presidenta Municipal! ¡Gracias!